En estas fechas tan especiales, la magia de la Navidad llega a todos los rincones. Agustina ha vivido muchas Navidades, pero esta será diferente. Nunca hemos revivido nuestro recuerdo de manera tan real si no los tenemos cerca. Pero este año Agustina quiere hacer algo diferente. En Aforo Films estamos dispuestos para hacer que este mensaje llegue a sus familiares. Quiere regalar algo con el corazón y que perdure en el tiempo. Pero en esta Navidad, los mejores regalos no vienen envueltos con papel, sino con amor y recuerdos compartidos. ¡Sos estamos viendo! ¡Ay, qué guapos estáis! ¡Feliz Navidad!